Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado, no voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera, descomplicado, en una bici que te lleva a todos lados, un balinato desesperado, una cartita que yo guardo donde la te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde la te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti.